Música Con lo hable, con mi rababa Adel O si el oña de su hable Que no me sigue O si el marmo que le va a ser esco Aras, muchos mil ayer Adel Con lo hable, con mi rababa Adel 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 ? ? ? pues Arrestragan las rapas de un pato a las muestros mil rayes en el baico enrojable con mi rababa patel O si el oña de esto no es que no me saque, o si el marmo que le va a hacer esto A las muestros mil rayes en el baico enrojable con mi rababa patel Azul, que no hagas que seros mi bebé, es que sí Azul, valleto, balaníaco, aláuge peles, azul, balón, oto, base de sí, lo sé si a Azul No eres un pelo de papi ser Pedro Villa, ya 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 O-o-erre, platateo patelero, maire con añe O-o-erre, engan, muy nacum, ella cala pa' vencí O-o-erre, engan, muy nacum, ella cala pa' vencí O-erre, engan, muy nacum, ella cala pa' vencí O-erre, engan, muy nacum, ella cala pa' vencí O-o-f-me que se hombre O-o-erre, engan, muy nacum, ella cala pa' vencí 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 Nasungit kong elo na yoy